De la costa del Cuyo De la costa del Cuyo Verán si se arriba al puerto Y es como soñar despierto Siempre al mundo marido Una historia en las colinas Por esos barcos que hallaron Hace años que se ha hallado Por melodías de Argentina Son leyendas que encaminan Y un pasado que te invita Playa Pinto en el sol Te voy a recomendar No dejes de visitar Lo que es Santa Teresa Servicios por todos lados Brinda su comunidad Como para pensar que acá Aún no está contaminado Pero pase al sin cuidado Acá son todos amigos Ya cerca de ese partido En la costa del Cuyo Pueblo que te da su luz Y enamorarte a su abrigo Canto sí Los padres de aguas verdes Van creciendo al mismo sol Que te alegra el corazón Como para que lo recuerdes La luz y nada la pierden Vean que grande se hizo Y bajo mi cielo te rizo Puedo asegurarte hoy San Fernando y Padre Ajoz Se me cae un paraíso Señor es un servidor De la costa del Cuyo Dios me encomendó la luz De músico y de cantor Andariego y soñador Es un lujo que mantengo Que no venga a visitar Ya de seres en el mar De las plazas De donde vendo Dios me encomendó la luz De donde vendo